Otra cosa más también en ese exceso de optimismo, presidente, es que su CISEN o quienes le están informando, le están informando mal. Nosotros que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de dos, a veces alcanzamos hasta pico, de ejecutados de tres hasta cuatro, con heridos de siete a siete personas. Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo. No hay investigación. Hay tres reporteros asesinados. Hay dos reporteros que están huyendo. Es decir, es una situación lacerante. La industria restaurantera está realmente castigada. Y no vemos, presidente, lo lamento mucho, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, que usted esté manejando tanto optimismo cuando nosotros hoy, perdón, estamos en una situación realmente de emergencia, de emergencia social, presidente. Y hay una miseria. Hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo. Y eso no puede ser posible. Además, una lacerante corrupción y no hay nada de transparencia. Esperamos que usted, como anunció ayer, que va a estar cada tres meses aquí en Quintana Roo, investigue. Tenemos muchos problemas. Y usted, que es el presidente, el principal responsable, en el que se depositó la confianza por parte de los mexicanos y muchos quintanaroenses, esperamos más. No esperamos cifras alegres. No esperamos que nos venga a decir lo que no es, que no corresponde a una realidad. Dígale a su CISEN, dígale a sus autoridades, a sus funcionarios, que realmente investiguen lo que está pasando y le hable con la verdad. Porque solo con la verdad se va a poder empezar a dar soluciones a esta situación que estamos viviendo en Quintana Roo y en el sureste en general. Se lo agradezco y espero, por favor, presidente, que usted hable con mayor sinceridad con base a cifras reales, no maquilladas, no cifras que engañosas, que no corresponden en lo absoluta a una realidad que todos en Quintana Roo nos afecta. Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad. Y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental. Es lo que estimo más importante en mi vida. Y no engaño. Tengo tres principios. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo sé que ustedes tienen una visión distinta. Yo la respeto. Pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista. Además, estoy acostumbrado a polemizar y a defender mis posturas.